¿Y tú? Bueno, Walter, tres partidos perdidos. ¿Cómo se levanta este pasaje malo que está atravesando el Canario? Sí, por ahí... Malo por ahí en base a los resultados, creo que lo hemos hablado. Creo que no venimos haciendo malas actuaciones, pero bueno, estamos quedando sin nada. Sabemos que por ahí algo malo estamos haciendo, pero al transcurso del partido creo que no tenemos tantos reprochos porque creo que las cosas las hacemos bastante bien. El partido del otro día creo que fue algo inusual. No, 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 no pasamos más cerca de ser el tercero nosotros que nos van en ellos. Bueno, nos terminan ganando en la última pelota, pero creo que las ganas, la actitud y todo eso está intacto. Está bien, el equipo intenta, quiere jugar. Por momentos sale, por momentos no, pero me parece que no estamos tan mal perdiendo tres partidos. Hace tres encuentros atrás estábamos hablando de Fender, de Rocío, y ahora para qué se encuentra el equipo Canario? No, creo que con los resultados que se dieron estamos también ahí. Estamos a cinco puntos, donde los Andes todavía queda libre la última fecha, ahí falta bastante. Esto es todo muy regular. Así que nada, seguimos trabajando para ese objetivo, queremos eso. Sabemos que lo podemos lograr, que por ahí en camino es como estamos jugando y estar atentos un poquitito más en algunas cosas que las pagamos acá. ¿Con qué rival se van a encontrar el próximo fin de semana? Y es un rival que viene bastante necesitado, pero ya te digo, creo que no nos fijamos mucho en lo que sí va a venir o cómo está o esto o lo otro. Creo que enfocamos más en lo nuestro, en tratar de mantener lo que venimos haciendo y por ahí dar vuelta el tema del resultado, que es lo que nos está faltando ahora. Bueno, muchísimas gracias y a recuperarse. Bueno, listo.